¿Qué es la campaña sucia del PLD? Eso no es posible. Nosotros, Reinaldo Paredes, es un compañero valioso, un hermano para nosotros, casi un familiar de nosotros. Tenemos treinta y pico de años tratándonos. Nunca de mi equipo puede venir algo negativo contra Reinaldo, ni contra ningún compañero de partido, ni siquiera de la oposición. Nosotros hemos estado predicando que queremos participar de una política decente basada en el respeto hacia los compañeros nuestros y hacia la oposición. Y que de nuestros labios nunca saldrán palabras negativas ni agresivas, ni nada que pueda ofender a un compañero de nuestro partido, ni tampoco de la oposición. Nosotros creemos que el debate debe ser en el marco de las ideas. Es ahí donde tiene que estar el debate. Nosotros estamos haciendo una campaña propositiva y estamos concentrados en conquistar el corazón del pueblo. Porque seré el pueblo que nos elegirá en las encuestas como el candidato del danilismo, seré el pueblo que nos va a elegir en las primarias del 6 de octubre y seré el pueblo que nos elegirá presidente de la República Dominicana, de todos los dominicanos, en mayo del año próximo. Por eso nosotros no estamos perdiendo un segundo de nuestro tiempo que no sea trabajar para conquistar el corazón de todos los dominicanos y dominicanas que quieren lo mejor para su país. La situación actual del PLD, una división interna a raíz de su precandidatura, ¿qué decir en torno a esto, Gonzalo? No, 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 de ninguna manera. El PLD está conformado por dirigentes de muy alto nivel, de gente de mucha experiencia, gente de mucha sabiduría. Y el PLD irá unido a las elecciones de mayo del 2020. Varias semanas de haber ya renunciado del Ministerio de Obras Públicas, aún se mantiene vacante este ministerio. ¿A qué se obedece esta situación? No sabemos, es una prorrogativa del presidente de la República y me imagino que él estará ejecutando eso en cualquier momento, esa decisión. ¿Qué ha sido lo más difícil de este inicio de lanzarse directamente a precandidato por el PLD? No, todo, no ha habido nada difícil. El pueblo ha asumido esta candidatura como si fuera de ellos mismos y realmente las cosas han ido fluyendo a buena velocidad y estamos muy contentos con los resultados obtenidos. ¿Ganarán las elecciones el 6 de octubre? Sí, sí, no tenga dudas de eso. Gracias.